De tapadillo, el Boletín Oficial de las Cortes ya ha publicado la Ley de Amnistía, la norma que borrará de golpe y plumazo todos los delitos cometidos entre noviembre de los años 2011 y 2023, en referencia al proceso separatista de Cataluña. El Congreso cumple así con uno de los últimos pasos para la aprobación definitiva de la norma y su entrada en vigor. El Pleno aprobaba la Ley de Amnistía hace ya una semana, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha esperado a que le beneficien los tiempos para publicarla y que no interfiera en las elecciones europeas. Pasado el Congreso, es el turno de que el rey Felipe VI rubrique el texto con su firma. Tiene 15 días para hacerlo, pero todo indica a que lo hará previsiblemente este viernes. Una vez pasado este proceso, el texto tendría que ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Quiere el Gobierno que esto sea cuanto antes sí, pero insisten, después de las europeas. Una vez publicada en el BOE, la ley entraría en vigor de manera inmediata. El prófugo Puigdemont podría estar ya mismo de regreso a España. En su intención está presentarse al debate de investidura de Cataluña. Y con todo, tras las europeas, está previsto que empiece también otro proceso que demore aún más la entrada en vigor de la norma. Como lo es que los jueces de las causas del proceso presenten una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión y que paralice de nuevo todos los efectos de la ley de amnistía.